Bienvenidos, esto es Ahora o Nunca, Pilar Pérez los saluda muy bien, acompañada de Barak Feber. El día de hoy nos apoderamos de este espacio, Barak, era justo y necesario que esta vez la audiencia viera otras caras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sobre todo, Pilar, te dando en cuenta las caras que acostumbran a estar en esta pantalla, ¿no? Te deberíamos de rebautizar hasta el show, por lo menos en esta edición especial, y llamarlo Ahora o Siempre. Me parecería un poquito más sadoc y optimista que lo que pueden ofrecer Hércules y Imau. Les mandamos saludos y pronta recuperación. Me gusta, me gusta esa propuesta. El corazón me late muy fuerte, he de confesar, porque estamos corriendo las horas para que se lleve a cabo la final de ida del fútbol mexicano. ¿No te has acostumbrado a ver al León en la final? No, eso, por más que pase, siempre te trae adrenalina y emoción, Barak. No puedes dejar de sentir, a pesar de que sea tan recurrente y con tan buenos resultados. Nunca se acostumbra a uno. Pero bueno, más adelante vamos a tener a Mr. Chip también para platicar un poco del fútbol mexicano, del fútbol europeo. Pero por lo pronto, hablando de datitos curiosos, y bueno, yo estoy nerviosa porque se han roto, se han roto sequías y maleficios en este 2021, pensando en que el Atlas lleva más de 70 años sin ser campeón. Evidentemente, en el fútbol mexicano, el más cercano, el de Cruz Azul, 23 años, Argentina, 27, por fin se le hizo a Lionel Messi y compañía. Bueno, Italia, ¿qué te digo, no? O sea, Barak fue de los que lo vivió más intensamente. Ya estaba un poquito grande, no me acuerdo tanto, ¿no? Pero sí tengo ciertas memorias. No, no, este, esta sequía que rompieron, no esta de los 52 años. Atlético Mineiro, con 49 en el Brasil, Eirao, y bueno, vamos a ver si los rojinegros lo logran, Barak. Así que me voy a ir a las preguntas al Chile y ojalá que te pongas serio en esto, por favor. A ver. ¿Terminará la sequía del Atlas? A ver, a ver, estoy, estoy con quien creo que estoy, porque yo llegué sin defensa, como me dijeron, no viene Mau, no viene Erc, y dije, ah, bueno, para qué traigo el escudo, ¿no? Es que estoy nervioso, te estoy diciendo. Ya estoy todo tasajeado, muy pronto. Bueno, al Chile, al Chile, al Chile, te voy a decir lo que quieres escuchar, y es lo mismo que le diría a Hércules y a Mau, ¿eh? Bueno, honestamente, no, al Chile no veo al Atlas campeón. Me parece a mí que, a ver, es un equipo que está en la final, por los méritos que se ganó en la temporada regular, no le ha ganado a nadie en esta liguilla, me refiero, no ha ganado, literalmente, no ha ganado. No. Avanzó y con mucho mérito. Posiciones de la tabla. En contra del Monterrey, que era un equipo que todos entendíamos superior, y también a Pumas, que era un equipo que todos entendíamos inferior, y con esa regla no le va a alcanzar para avanzar, a lo mucho para llevar la cosa a los penales, porque esta es la final, y aquí la tabla no cuenta, y sí veo a un León más maduro, que cuenta mucho, más experimentado, sobre todo a la hora de partidos como estos, y mejor, línea por línea mejor. No mucho mejor, como en otras épocas, es decir, la distancia entre León y Atlas se ha cortado, porque el León ya no es lo que era, ni el Atlas tampoco, ¿no? Pero sigue siendo más el León, honestamente. Sí, yo, obviamente, estoy de acuerdo contigo, y más allá del corazón, honestamente, la experiencia que tiene León en estas instancias, desde que volvió a Primera División, lo que ha hecho Atlas, pues, últimamente con Grupo Orlegui, es de aplaudirse, porque se ha visto una diferencia, no solamente en la varonil, también en la femenil, en donde están repitiéndose mis finales, en los dos torneos consecutivos, pero creo que definitivamente tiene que pesar, porque línea por línea, jugador por jugador, y estilo con estilo, el León, pues, convence mucho más, ¿no? Aunque, si Atlas está hoy aquí, y fue segundo dentro de todo el campeonato, prácticamente, es porque son muy ordenados, y porque en defensa son muy fuertes, y ahí es donde me preocupa un poco el León, ¿no? La mejor defensa del torneo. Y así se ganan, se supone, las finales, ¿no? Más con defensa que con ataque, con estabilidad. Vamos a ver si logra ser estable Atlas en la final, si logra repetir esas buenas costumbres en un escenario como el de una final del fútbol mexicano, en donde están menos acostumbrados que cualquiera, ¿no? Es algo totalmente nuevo para este grupo de jugadores y para esta institución. Es algo a tomar en cuenta, pero sí, es verdad que el León es un alma más libre en este sentido, no deja de ser un equipo ordenado, pero no es como el Atlas, es un equipo que toma más riesgos, y a veces los riesgos se castigan. Los equipos pragmáticos son los que suelen ganarle, en muchas ocasiones, a los que son más románticos. Este es un escenario a favor del Atlas, pero es uno de los pocos, ¿eh? Honestamente, hay que tomar en cuenta todo, pero la mayoría de los análisis nos tienen que llegar a la conclusión de que al Chile no. Al Chile, el Atlas, no creo que sea campeón del fútbol mexicano todavía. Bueno, pues apenas vamos a ver los primeros 90 minutos. Yo sí lo voy a ver, no como el productor está diciendo no sé qué tantas cosas. Espero que la gente aficiona de estos dos equipos estén ahí, al filito de la silla de lo emocionante que va a estar. Pero bueno, hablando de partidos emocionantes, porque estuvo emocionante, como no a su nivel, la selección mexicana cerró el año enfrentándose a Chile en un amistoso en el que, evidentemente, ninguna de las dos selecciones traían a sus mejores hombres, con un empate a dos. Dentro de los hombres que brillaron, Barak, pues hay que, evidentemente, destacar a Santi Jiménez, que no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho contra Ecuador, pero no había anotado gol, ahora sí. Y Acevedo, tremendo partido, y eso que no estaba presupuestado para ser titular por Talavera. ¿Se ganaron ya, después de este amistoso, un lugar en el tri? Déjame envainar la espada, porque ya después del albur que me metiste en la primera pregunta, ya estoy tratando de analizar cada palabra que me estás diciendo, Pilar. Al Chile con Chile, ¿no? Preguntas al Chile respecto al partido de México contra Chile, ¿no? Sí, la verdad es que, para mí no son tan buenos, honestamente, jugaron muy bien, y la bronca con la posición que ocupan ambos, la portería y la delantera, es que tampoco México se puede poner a escoger y decir, bueno, es que todavía no están lo suficientemente maduros, quizás no son lo suficientemente buenos. Es que México tampoco tiene gran cosa, ¿no? Después de Jiménez y de Ochoa, la verdad es que hay muy poco. Sí, Barak, o sea, Ochoa, Talavera, Orozco. ¿De qué edad? No, ¿de qué edad? No, yo sé, pero estamos hablando dentro de este mismo proceso, o sea, todavía hay una lista larga en portería. Igual en la delantera. Pero todos mayores de 35 años, es tremendo, ¿no? Raúl, Nesmori, Pulido, Henry. Muy poquito, muy poquito. Entonces, para mí, la oposición, es decir, todas las trabas que pueden tener estos dos camino a la selección mexicana, la selección mexicana, ya hablamos de esto antes, ¿no? Esta fue una selección mexicana la que enfrentó contra Chile, una representación del fútbol mexicano, de la Liga MX, pero no es la selección mexicana. Y que ellos aspiren a jugar a la selección mexicana, no creo que se tienen que evaluar con base a un buen partido, porque jugaron bien los dos en contra de una selección de Chile, que no era la selección de Chile, sino por lo que vienen haciendo en Santos y en Cruz Azul. Que no ha sido poco, pero que tampoco ha sido demasiado, como para pensar que ya están listos. Para mí, honestamente, no son tan tan buenos, pero la Chile jugaron muy bien. ¿Hay algún otro jugador, además de estos dos, que te guste como para que se meta en las próximas eliminatorias? Porque hemos criticado mucho ciertos momentos de la defensa de la selección mexicana, la que está jugando eliminatorias, la que jugó los torneos del verano. Hemos criticado a los laterales de esa selección mexicana. ¿Quién te gusta? O sea, ¿hay alguien que te haya llenado el ojo de esta selección? Pues, por lo mismo, por lo que dices, ¿no? Tampoco hay tanto que ver, y yo le puse mucha atención, sobre todo, a ver qué podía ofrecer Araujo por derecha, al que tú tienes muy visto en Los Ángeles, yo no tanto. Y por izquierda, a un futbolista como Reyes, al que tampoco lo vamos a evaluar por este partido. No jugó bien Reyes, no hizo un gran partido desde mi punto de vista, pero no por eso no es material de selección nacional. Creo que ha demostrado en el América, bastantes veces, que sí es un jugador a tomar en cuenta, sobre todo en esa posición donde ciertamente Gallardo y Chaka parece que son inamovibles cuando no lo justifican en el partido a partido. Claro, lo de Jordan Silva también a lo mejor fue destacable, si hablamos de centrales, y bueno, Olivas creo que todavía le falta un poquito más. Pero hablando de estos jóvenes que debutaron con selección mayor, hay uno que la afición estaba esperando muchísimo, como es Marcelo Flores. Y vamos a escuchar lo que dijo el Tata acerca de este jovencito. Entró en el momento en que nosotros entendimos que debía entrar. Yo entiendo las expectativas que él pueda despertar, y también entiendo y le pido a la gente que sea prudente con el peso que se carga arriba de un chico que tiene apenas 18 años. Cuando oímos con el peso que se le carga a un chico de 18 años, es como, ay, un chico de 18 años. A esa edad, en otros lugares, ya están jugando al máximo nivel, ¿no? Pero bueno, tuvo nueve minutos, el Tata justifica que entró a la cancha cuando tuvo que entrar y punto final, pero yo la verdad es que tampoco le vi mucho, no tuvo muchos minutos para verlo. ¿Está verde para ser parte de este tri? Sí, y no es una cuestión de edad, la edad es relativa, es algo que está en la cédula, pero hay quienes crecen futbolística y corporalmente y mentalmente, sobre todo, más rápido que otros, ¿no? Los 18 años es una estadística y hay jugadores de esa misma edad que están mucho más formados y jugadores de 20 o 22 años que no tienen ni siquiera lo que ya tiene Marcelo. Pero, a ver, yo creo que la pregunta al Chile está fuera de lugar, ¿no? Ni siquiera podemos pensar que está verde para la selección nacional, está verde para ser un futbolista profesional todavía, ¿no? No, no estamos hablando de un chico que esté para competir todavía en el alto nivel, cuando ya te pagan por jugar. A Marcelo le pagan algunos sponsors, ¿no? Porque es un proyecto de figura y porque está en un equipo importante. Ay, pero ¿crees que no podría jugar profesionalmente ya en algún club de la Liga MX? No. Yo creo que sí. Ah, bueno, en la Liga MX, a ver. Estamos hablando de fútbol profesional y si lo estamos comparando con el resto de compañeros que estuvieron en la cancha con él, de la Liga MX, yo creo que hoy sí podría ser titular en algún equipo. No por los 10 o 12 minutos que le vimos ayer, ¿verdad? O sea, que sí se le vi perpetuoso y demás. No, no, por lo que vimos que hizo con selecciones menores. Exacto, jugando con menores y contra menores. Es decir, habría que evaluarlo, pero creo que ahí está el debate. Es decir, mi no, y tiene razón, no es un no rotundo de que está verde para el fútbol profesional. Eso habría que evaluarlo primero, ¿no? Entonces, primero evaluemos si está o no verde para el fútbol profesional y después veamos si está o no verde para la selección nacional, que no es un escalón más. Son cinco escalones más arriba de lo que todavía está Flores en el Arsenal, que ni siquiera es el Arsenal B, ¿no? Es el Arsenal sub-18. Y aquí tenemos algunos jugadores que debutaron en el Tri antes que en un equipo de Primera División. Destacan los hermanos Dos Santos, el mismo Carlos Vela y ahora Flores, ¿no? Contra este Chile 18-19, 18-18 años. Porque también la urgencia de la selección mexicana te lleva a esto, ¿no? Cuando ves a jóvenes formarse fuera de este país que definitivamente juegan diferente, pues tienes que, de alguna manera, llevarles esa continuidad cuando hablas de selección. Y tienes que igualar por lo menos lo que le están ofreciendo los otros países, las otras federaciones que también quieren apostar por él. Que, obviamente, no sabes si Marcelo va a ser útil a mediano plazo para la selección mexicana. Es una apuesta que estás haciendo, pero no pierdes nada por hacerla, ¿no? Es una inversión y además es ponerte al mismo nivel que, por ejemplo, Canadá, ¿no? Porque sabes que si tú no eres amable, si tú no lo convocas, si tú no le ofreces los planes que tienes para él, entonces lo va a hacer Canadá. Y cuando llegue el momento de decisión, pues claro, si también Inglaterra se lo ofrece, sin ninguna duda se va a ir a Inglaterra. Pero, si va a ser entre Canadá y México, pues hay que ponernos a la altura de Canadá. Claro, hay que decirle a esa afición que no sabe que el haber jugado este amistoso no lo obliga ya a jugar con la selección mexicana. Todavía tiene las opciones abiertas. Seguimos calentando la final de ida del fútbol mexicano en Ahora o Nunca. Y vamos a escuchar, leer, algunas de las declaraciones del presidente de El León, Jesús Martínez Murguía, que dice que la manera de jugar de El León es un ADN que adoptamos como equipo, directiva y afición desde hace años, de ser verticales, buscar el arco rival, de local o de visita. Un estilo de juego que nos identifica porque así son los leoneses. Gente trabajadora, que va de frente, los tienes que vivir porque ser fiel es un orgullo. Hasta Chinita me puse, carajo. Ya, ya, ya. Ya acabaste de extasiarte. Ya acabé. Y por eso te pregunto si merece o necesita una copa. Si te digo que necesita una copa, no vuelvo ahora o nunca. Vas a ver tus influencias. No tengo tantas influencias, Barak. Tengo que ser más inteligente y decirte que lo merece. La merece. Exacto. Es verdad. Es decir, al final de cuentas tenían un técnico como Ambriz y buscaron, una vez que dejaron ir a Nacho, algo que no vas a tener dos técnicos iguales, pero si alguien que le dé cierta continuidad a la filosofía. Y eso es la base. Pero viene desde antes, ¿no? Desde Matosas. O sea, yo entiendo que en el camino nos hemos encontrado a un Pizzi, a un Chavo Díaz, a un Tena. O sea, sí, pero se ha intentado desde el ascenso seguir con ese estilo de juego y ha funcionado. Correcto. Es la clave del éxito, ¿no? Que independientemente de los técnicos, tú tengas un hilo conductor más allá de que los técnicos siempre van a ir de paso. Y el gran mérito de León, de León como institución, y claro, presidida por Jesús Martínez, es que este cuadro ha dejado ir a muchos jugadores muy, muy importantes. Y que no los ha reemplazado tan bien como uno podría pensar. Es decir, llega Ormeño, llega Omar Fernández y ¿qué peso tiene en el León? Han envejecido porque es algo natural, piedras angulares en el proyecto como Navarro y como Montes. Y ahí sigue. Se va a Quino, que era indispensable. O JJ Macías, ¿no? Y ahí está. También Macías se fue en su momento. Bocelli, si nos vamos un poquito más atrás, parece indispensable, ¿no? Pero León sigue llegando a finales. Sí, lo siguen intentando y la verdad es que también tiene mucho mérito de, al final, el grupo Pachuca. Porque cuando toman a León, que terminan esos 10 años en el descenso, pues es donde se ha visto todo este trabajo que se agradece. Se agradece, gente bonita. Bueno, hablando de lo que vendrá en el futuro y, pues, del mercado de fichajes, ahora se habla de Alexis Vega a Tigres. ¿Merece o necesita una copa? Si se va a Tigres, la necesita. La necesita porque no le auguro un futuro muy promisorio. Porque es un gran jugador y lo vimos sobre todo en el contexto de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Fue, después de Charlison, quizás, la figura de los Juegos Olímpicos, no en México, de los Juegos Olímpicos en fútbol, claro. Pero en el contexto del Guadalajara, pues, tampoco es que haya brillado demasiado. Si pensar que el Tigres va a lograr lo que no pudo en Chivas, la verdad es que no hay demasiados argumentos. Sí, iría un mejor equipo en general, pero también tendría una competencia, tendría lo que le ha pasado a prácticamente, no sé, no sé si te acuerdas, Pilar, de un jugador mexicano en tiempos recientes que realmente haya llegado a Tigres y que después se haya ido por la puerta grande, que haya colmado... Ah, que se haya ido... Que no le pase lo que le pasó a Jürgen Damm, por ejemplo. No, la verdad que no. Te iba a decir aquí no, pero aquí no, no se ha ido y ha tenido altribajos porque en su momento fue muy importante, ¿no? Ya llegó grande, como un regreso de Europa, ¿no? Sí, pero no. Sí, realmente no y, bueno, vamos a ver qué tanto evoluciona esto. Parece que Tigres lo estaría buscando. Miguel Herrera busca ese tipo de jugadores a los que él sabe que puede tener injerencia en su fútbol y Alexis Vega tiene la materia prima, ¿no? A lo mejor con Chivas hemos visto a ciertos futbolistas, el mismo Antuna, el mismo JJ en su momento, que no terminan de despuntar. Todavía no sabemos el por qué, pero bueno, a lo mejor el piojo puede sacar esa parte que esperamos en Liga de Alexis Vega. Hablando de estos intercambios que se están apagando y del mismo Antuna que ya mencionábamos, se habla todavía de que podría rescatarse ese intercambio con Córdoba entre Chivas y América. ¿Qué dijo el Juáu? A mí no me gustaría, pero bueno, pues cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su forma de ser, de pensar. Pero si tú me pones solita que yo me hubiera ido a Chivas jugando, no. Por respeto a la afición de América. Nada, nada, qué flojera. ¿Merece o necesita una copa? Nada, necesita una copa, necesita una copa. Qué flojera, Cuau. Ese no es el Cuau que nosotros conocemos, tan político. Bueno, pues sí. Pero si ya es un político, literalmente. Pues sí, pues sí. Pues sí. Por eso yo digo que ni merece ni necesita. Qué aburrido. Porque mejor sea abstemio ya, no quiere nada. Pero tiene un punto, Barak. A todos nos cuesta trabajo pensar en ver ese intercambio. O sea, y a los jugadores también. Por eso es que al momento no hay nada de fin. No, tiene razón. Lo que no me gusta es que lo haya dicho de manera tan solemne, que me da flojera. No me tomaría una copa con esta. A ver, por favor, vístete Cuauhtémoc y vi cómo lo tendría que haber dicho. Con las palabras que lo debería decir, que la producción no... Atención, horario familiar. Atención, horario familiar. En fase de grupos de la Champions y después de 20 años regresando a la Europa League. Esto es algo, todo o nada. La Europa League para el Barcelona es todo. Es todo. Así de mal está el Barça porque es muy poquito. La Europa League en el contexto del Barcelona como institución histórica y lo que venía haciendo en los últimos años, pues es nada. Pero en el contexto del que está el Barça, con la posibilidad de meterse a la Champions si ganase la Europa League, porque no sabemos si va a quedar entre los cuatro primeros de la Liga Española. Pero si gana la Europa League, que tampoco lo sabemos, pero será otra vía para que un equipo tan pobre y mediocre y con tantos problemas pueda aspirar a jugar la Champions League del año que viene. Y además, económicamente hablando, pues todo lo que ha dejado de ganar el Barcelona. Ya no hablemos de prestigio porque ese no se recupera. Hablemos de cosas pragmáticas. Por eso es el todo. Todo el dinero que el Barcelona dejó de ingresar por no jugar en octavos de final de la Champions League, podría recuperarlo siempre y cuando avance dieciséis avos, avance octavos, avance cuartos. Y ni siquiera recuperarlo porque eran veinte millones de euros y ganando creo que no llegan ni a quince en la Europa League. Lo que pasa es que si sumas la prima por... Bueno, lo que ya ganó. Lo que ya ganó. Dieciséis avos más octavos más cuartos más semifinal, más o se equipara. Porque es un poquito complicado porque hay derechos de televisión y bla, bla, bla. Pero no perdería tanto. Más o se le pondría tablas. Pero hay que ganar la Europa League para eso, ¿no? Entonces, lo es todo. Porque si quieres reconstruir el equipo, necesitas muchas, muchas cosas empezando por dinero. ¿Y qué ves más realista, siendo honesto? Que gane la Europa League o que se meta dentro de los cuatro de la liga. Porque ya no lo había anticipado Koeman, ¿eh? Y muchos lo tiraron de loco. Sí, yo lo veo más fácil que acabe en el top cuatro o menos difícil. Pero al final de cuentas, es que los rivales básicamente van a ser los mismos, ¿eh? Es decir, ¿quién va a ser el principal rival del Barcelona en la liga? No va a ser ni el Atlético ni el Real Madrid porque van a estar arriba. Va a ser el Sevilla. Y lo mismo en Europa League. Sí, la verdad que sí, Sevilla, que también es noticia, ¿no? Porque vuelve a la Europa League, aunque es su competición, porque siempre lo hemos visto hacer grandes cosas ahí. Pues también hay que destacarlo. Varios memes, los que salieron después de esa eliminación del Barcelona. No, no me estoy burlando, productor. No digas eso. Yo jamás haría eso. Yo lo siento mucho por Barak y por lo que le dan a Barcelona. Vamos a hundirnos como caballeros. Pero, bueno, mira nada más ese meme, qué barbaridad. Ay, Messi, ¿qué estará pensando? Ok. Ya no sé qué más decir. Mejor vámonos hablando de Europa League. A invitarlos a que no se pierdan la liga porque hay derbi este fin de semana. Real Madrid recibiendo Atlético de Madrid, que también se quiere mantener en esos cuatro puestos de la tabla. O, ¿por qué no?, subir en este fin de semana, jornada 17, domingo 3 del Este, a través de ESPN Plus. Ya lo saben. Pero, bueno, ahora sí, hablemos de la Europa League. Cómo le fue a los mexicanos el PSV. Eric Gutiérrez, lastimosamente, ganó los 90 minutos, pero no pudieron ganar el partido. Arteaga titular, salió al 70 y el game tampoco tiene buenas noticias. Diego Lainez, también fue titular, que son buenas noticias para él. Y, bueno, salió al 73. El que, pésimas noticias, es Chucky Lozano. Otra vez, golpazo, Barak. Otra vez. En el rostro con Didi. Bueno, es que no se recupera de un golpe en la cabeza y ya entró a otro, ¿no? El de la Copa Oro contra Jammai, contra Teddy Tobago, ¿no? El de Canadá, al principio del partido, ahora este que lo saca al encuentro, que, bueno, afortunadamente parece que no tiene una gravedad como aquel contra Jamaica. Sí, por lo menos no fue con opción, ¿no? Ya no es lo duro, es un traumatismo, que suena muy feo también. No es lo duro, sino lo tupido. Es que, una tras otra, déjalo en paz. Sí, decían por ahí que parecía que había perdido un diente, la nariz, seguimos al pendiente de lo que diga el Napoli. Igual ya hasta le favorece y lo dejan como Héctor Herrera después de esto, ¿eh? Igual ya hasta sale ganando. No seas así, te dije que te pusiera serio, caray. Pero me lo dijiste con algo, así que no cuenta. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a, soy tu padre, ¿qué hizo Kyle Kuzma? El de los Lakers. Ex de los Lakers. Ahora en Washington. Pero en los Lakers no hacía esto. No, también, ¿cómo de que no? Mira cómo le dice adiós a la afición tan bonita que siempre han tenido los pistones, ¿no? Qué bonita la afición de Detroit, qué cariñosa, qué bonita ciudad. Adiós, ojalá no volvamos pronto. Hablando de cariñitos, vamos a soy tu madre. Mira el cariñito que le hizo Sam Kerr a un aficionado que invadió el terreno de juego después de que una de sus compañeras del Chelsea le dice, salte, no hace caso. No veo nada. Ahí viene, ahí viene. A ver, ahí está con el número 20, ¿no? Ajá. Dice, ah, no te sale. Bueno, por favor, que le den el balón de oro ya. Pilar, ¿por qué no empezamos con esta imagen? Porque te tenías que preparar para ver esta tacleada monumental de Sam Kerr. No se metan con ella, ella quiere jugar su partido. Y otra, soy tu madre para Simone Biles, nombrada al atleta del año por la revista Time, portada después de un año en el que la salud mental cada vez toma más importancia, justamente. Sí, a ver, como atleta más influyente, sin ninguna duda, y me parece bonito, yo espero en atleta del año que se premien otras cosas, honestamente. Su influencia es muy importante, los deportistas están también para poner una voz a problemas a los que no se les da demasiado enfoque, y eso, por supuesto que sería yo un desubicado si no se lo reconociera. Igualmente nadie le puede quitar todo lo que ha ganado Simone Biles, o sea, en su grupo es la mejor. Pero en 2021, en los Juegos Olímpicos hubo atletas más exitosos, en 2021 tuvimos a Keddie Ledecky, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es un tema para debatir. Estoy de acuerdo, pero si le hubieran dado este título, la revista, a un atleta que no ha ganado todo lo que ha ganado Simone Biles, te diría, y. Sí, como nombramos acá, por ejemplo, ¿no? Pero, ahí está, o sea, la reina de Simone Biles, en lo que se refiere a la awareness, pero no ha ganado lo que ha ganado Biles. Vamos a los datos curiosos presentados por Dishy Latino, y yo, Barak, me quiero seguir convenciendo de que León tiene todas las oportunidades de esa novena estrella. Y qué mejor que hacerlo con datos duros, por eso, bienvenida. La bienvenida, más bien, a Mr. Chip. ¿Cómo estás, Mr. Chip? ¿Qué tal, Pilar? Barak, ¿cómo estáis? Pues, lamento, Pilar, no poder, no poder darte buenas noticias, pero si te quieres apoyar en los datos... Porque si te quieres apoyar en los datos, lo normal es que pierda el Club León, es la sexta ocasión en la que en la final del Campeonato Mexicano se enfrentan segundo contra tercero en el Campeonato Regular, y siempre, sin excepción, en todas y cada una de esas cinco finales anteriores, ha ganado siempre el que llegó como segundo clasificado. No me digas eso. Ay, pues sí. Verano 97, las Chivas derrotaron a los Toros de Neza. En el clausura 2004, Pumas derrotó a las Chivas. En el clausura 2008, Santos derrotó a Cruz Azul. En la apertura 2010, Monterrey hizo lo propio con Santos. Y la última vez, hace diez años, en el clausura 2011, fueron los Pumas quienes derrotaron a Monarcas en la gran final. Siempre el segundo pudiendo con el tercero. Así que si se cumple esta tradición o esta curiosa cábala, me temo para tu infortunio que vamos a ver campeonar al Atlas por primera vez en 70 años. Que no está mal, que ya se lo van mereciendo, ¿no, Pilar? Ahora, hace más de diez años, Barak. Yo no quería decírtelo, pero yo vengo del futuro y ya lo veía venir. ¿Ah, sí? No te lo quería decir, preferí que Mr. Chip te partiera el corazón, pero a mí no me sorprende. Yo ya lo había visto. O sea, tú vienes del futuro y dejaste que por 70 años los rojinegros sufrieran sin saber cuándo iban a ser campeones. Vengo del futuro de hace como diez minutos y esa estadística ya la conocía. Bueno, pero si vemos, o sea, más allá de esa final entre Chivas y Toros-Nesa, parece que el resto no se veía tan probable que pudiera ganar el segundo contra el tercero. O sea, en este caso creo que León tiene más argumentos, ¿no? A ver, veíamos imágenes de la final de Chivas contra Toros-Nesa y aunque Chivas era segundo y Nesa era tercero, aunque Chivas era Chivas y Nesa era Nesa, la inercia que llevaba Toros-Nesa quizás lo hacía favorito y acabó perdiendo 6-1. Por eso digo, que quitemos esa. El campeonato que ha hecho el Atlas ha sido muy bueno, ha sido muy regular, ha estado siempre detrás de la América durante todo el torneo. Y, ve, yo creo que han hecho una muy buena liguilla también. Es verdad que el Club León ha sido más regular en los últimos campeonatos, pero no sabría yo si es favorito Club León, ¿eh? Quizás tipo por la guerra. Si es favorito, Mister, sí, porque además como cierras es como sigues a la liguilla y el León pues se terminó metiendo dentro de los cuatro en las últimas jornadas. El Atlas sí fue más consistente, se mantuvo ahí atrasito de la América. Alexis, deja de decirte una cosa, deja de decirte una cosa, ahorita que todavía estamos a tiempo. Yo sé que tú tienes mucho trabajo y que participas en varios de los programas más exitosos, no solamente en España, sino también en este continente. Si quieres volver ahora o nunca, deja de decir que León no va a ganar la final, porque Pilar es muy influyente. Cuidado. No, no, yo estoy tratando de convencerlo a él y a los números. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, ¿no? Porque no está tan fácil, pero... ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, Alexis? ¿No? Vas a regular. Vas a regular. Bueno, ok. Creo que me arriesgaré, Barak. Creo que me arriesgaré. Pero oye, yo lo único que deseo es que sea una gran final y sobre todo lo único que deseo por encima de todo es que algún día el fútbol mexicano recupere el formato original y realmente el ganador del campeonato mexicano sea el mejor equipo. Eso sí lo veo bien difícil. Y que aún sea todo contra todos a doble partido y que gane el mejor. Y que no se monte esta historia en la que parece que han estado jugando cuatro meses para nada porque se decide todo en cuatro semanas. Eso es lo que yo espero que algún día pase porque con eso se recuperará la efervescencia del campeonato mexicano. Y se le haría justicia al líder, ¿no? Que en números no le ha ido bien. Y se le haría justicia al líder que en números no le ha ido tan bien. Claro, claro. Y el Atlas no jugaría la final porque estaría descendido como en tercera división, ¿no? Porque también el mejor sería campeón y el último descendería. Pues pasaría, claro. Así es como son los torneos de la regularidad. Y funciona bastante bien. Yo lo que no entiendo es cómo es posible que el mejor equipo durante cuatro o cinco meses solamente haya sido campeón en nueve de cincuenta ocasiones. Yo eso no lo puedo entender. A mí eso que me perdonen los creadores de este formato, pero eso es premiar la mediocridad. Y yo creo que la mediocridad y la vagancia no se puede premiar. O sea, tú no puedes estar cuatro meses tocándote la barriga y justo apretar en el último mes y ganar el título. A mí eso me parece que es fomentar, pues eso, el que el campeonato durante cuatro meses no lo vea nadie y que luego, eso sí, en el mes final esté todo el mundo pendiente de lo que pasa. Pero fijaros que si los cinco meses fueran iguales de importantes, cada punto, cada partido sería absolutamente trascendental y todos tendrían una audiencia y una dimensión enorme que ahora no tienen. Pero bueno, es una idea. Bendito fútbol mexicano. Pero bueno, ya no hablemos de eso porque ya me desanimó, o sea, terriblemente, Mr. Chip con Milian. Vamos a ver qué sucede en esta ida. Pero hablemos mejor del Barcelona. Vamos, ahora me toca a mí. En fase de grupos. Sí, vamos contra Barak con todo. Enivinado en fase de grupos de Champions, vuelve a la Europa League y hay varios equipos que se han salvado de esa quema, ¿no, Mr. Chip? Bueno, en realidad prácticamente todos los grandes de Europa han pasado por ahí. Sí, algunos hace más tiempo, otros hace menos tiempo. Realmente el único que lleva mucho, mucho, mucho tiempo sin pasar por la Copa UEFA es el Real Madrid, que estuvo por último año. Y vaya que había estado más cerca que el Barcelona en las últimas temporadas. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero al final siempre se acaba salvando, pero ahí tenéis la relación. Por ejemplo, el Bayern estuvo en la Copa UEFA en la temporada 2007-2008, hace 13 años. El Manchester City hace nueve años. El PSG hace nueve años también. En la Juventus hace siete años. En Liverpool hace cinco años. Y solo tres años después se proclamó campeón de la Champions. No es ninguna humillación, no es ningún desprestigio jugar esta competición. A todo el mundo, tarde o temprano, le acaba pasando. Y bueno, ahora le ha pasado al Barça y ya está. Y no hay por qué hacer leña del árbol caído. Barak, tú tranquilo, no pasa nada. Al Madrid no le pasa, ¿eh? Barak coincide sin que no es un desprestigio. Quien dé fe de lo que pasó en el 94-95 porque lo vivió, está bien. Pero yo no lo he visto. Los que tenemos 25 años y un poquito más no hemos visto al Madrid en Copa UEFA. Pues fue una de las eliminaciones más desastrosas en la historia del Real Madrid. Ganó contra el Odense 2-3 en Dinamarca. Y cuando estaba todo hecho, el Odense ganó 0-2 en el Bernabéu. Y un equipo de segunda fila le echó de la Copa UEFA. Y desde ese día me hice del Odense. Porque honestamente no tengo 25 años. Tengo un poquito más. Lo sabíamos, Barak. No lo tienes que aclarar. Ah, no lo sabías. Estábamos seguros. No están sorprendidos. Pero bueno, ya con Villarreal como el último invitado en la Champions a la siguiente fase. Estos son los enfrentamientos según el Mr. Chip Football Index. Los que tienen más probabilidad de darse, ¿no? Como Real Madrid, Chelsea, Barán, Chelsea. Hay unos muy buenos. Y hay algunos muy buenos. Y si, por ejemplo, sumáis la probabilidad del Madrid con el Chelsea o con el PSG, tenéis que en más de la mitad de los sorteos el Madrid jugaría con uno de estos dos. Es decir, no le ha servido de mucho ser primero de grupo. Hay un Bayern-Chelsea que se daría en un 21% de los casos. Guardiola contra Simeone también. En fin, va a ser un sorteo precioso el del lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!